bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes esta plataforma swing tv show como siempre les recuerdo suscribirse activen las notificaciones de su comentario y comparta todos los vídeos recuerde que totalmente gratis es hacer todo eso así sin más preámbulo a los que no la conocen hoy tenemos la presencia de la bella dama un placer para nosotros que estuve aquí esta noche y esperando que dure mucho tiempo también señores la nueva integrante de swing tv show ya ustedes saben que viene con candela muchas cosas buenas para todos ustedes para el público de nosotros que tú crees andy oh excelente excelente así que ana y ella se va a llevar el show se lo va a robar así que dale para allá lucas antes de empezar yo quiero hacer una pregunta me está acá al comienzo cuando te pago no 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 tú sabes que porque después se va a poner bravo y se va entonces no que después va a creer que por el vestido y se va a poner uno entonces mejor dejemos así porque no te quiero ver yo no estoy más me imagino oye lo que te voy a decir el hecho que yo venga denosado y no quiere decir que yo sea de la comunidad no por ahí es que empiezo nada más te digo nada más te digo Anai no te lleves tu tigre no pero eso no es nada yo no sé todavía no sé todavía no sé vamos a entrar en materia señores eh tuvimos la presencia de el alfa y toquilla en los premios Grammy muy bueno muy bueno y vamos a hablar un poco sobre el tema vamos a empezar con Anai Anai que te ha parecido la presencia de los dominicanos del género urbano toquilla y el alfa cuéntanos un poco desde tu perspectiva te sientes bien te sientes mal tú te sientes identificada con ellos estás contenta estás molesta cuéntanos cómo cómo te has sentido con esta presencia del alfa y toquilla los Grammy mira yo te voy a ser sincera para mí los dominicanos últimamente han tomado los Grammy y premio lo nuestro y todo eso como a fuego últimamente los últimos años están acabando diría yo pero tengo mis ciertas reservaciones creo que por ejemplo este año con toquilla yo creo que es una artista que está muy popular pero hay ciertas cosas con las que yo no comparto no estoy como de acuerdo pero ella por ejemplo la vestimenta que ella tuvo ahora en los premios lo nuestro creo que fue como media vestida de hombre con bigote y de todo y no y te voy a decir algo ella tenía un muy buen mensaje el mensaje de ella es que nosotras las mujeres pero te voy a decir algo yo creo que no hay que vestirse de cierta manera para mostrar que nosotros las mujeres también tenemos lo que Dios le dio a los hombres nosotros también tenemos de eso no será para llamar la atención obviamente claro que hay manera yo sé que yo tengo un ambiente artístico que obviamente que lo permite pero es válido y sí pero no no o sea que tú como fanática de toquilla tú no esperate no es fanática no es fanática yo pensé que tú eras jugada de toquilla porque tú tienes miedo a la defendiendo sí o no yo entiendo que tú eres fanática de toquilla te gusta la plevería esas sucierías esas cuchiladas que canta toquilla te sientes identificada me puede gustar la pliebería pero no quiere decir que yo sea fanática de Tokisha el morbo es bueno porque no o sea que tú eres fanática de las páginas porno y del only fan de vez en cuando otra dañada en el programa no, no, ella vino de vez en cuando yo soy diario tú eres enfermo tú eres enfermo la mujer que diga que no ha visto porno en su vida una mentirosa no, 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 perdón permiso, mi abuela nunca ha visto pornografía que tú creas que no ¿por qué tú estás aquí? no se calla ¿y por qué tú estás aquí? mira abuela pero volviendo al tema de Tokisha la forma que ella se vistió yo no estoy de acuerdo tampoco con esa forma como un bigote como si fuera un hombre pero bueno, acá tú no eres un hombre para estar viviendo de esa manera ¿qué ejemplo le estás dando tú a la juventud? esa tipa lo que tiene que amarrarla esa tipa está de amarrarla yo no estoy de acuerdo yo como dominicano no digo que es un ejemplo diga para el país porque si usted viene de Santo Domingo de República Dominicana de un país tan lindo a un evento tan especial venga a representar represente está bien que usted sea urbana lo que sea represente lo que usted es que usted es una dama y donde quiera que usted vaya y usted va a ser una dama no venga así con esa loquera que eso es lo que está de payasa buscando view ya usted tiene fama venga representando que busque nosotros dominicanos para sentir orgulloso más orgulloso de ti a mí no importa quién consuma tu música yo la escucho si la tengo que escuchar pero eso no se ve bonito es un evento tan especial que lo está viendo el mundo entero y venir con esa falsa eso siempre representando la loquera Luca como que está de acuerdo Luca dale dale que tírame tírame que yo sé que solamente yo yo sé yo te he sorprendido yo te he sorprendido mire no no mentira usted lo que son es unos ignorantes no 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 ignorantes ignorantes Toquicha es un artista es un artista y es permitido y es bueno y válido lo que pasa es que ustedes no quieren aceptar que las mujeres se están adueñando poco a poco del género urbano pero como Toquicha trae un estilo nuevo es que eso ni siquiera es estilo eso ni siquiera yo no considero lo de Toquicha un estilo pero es un estilo eso es nuevo Toquicha eso es nuevo oye mi amor pero eso es demasiado no me digas mi amor que yo no soy tu amor oye que lo que pasa envidioso oye no me tome la patilla hoy no me tome la patilla hoy ya no lo digo oye lo que oye lo que sucede el alfa andaba bien y el alfa urbano eso y yo lo miré que andaba bien vestida entonces quieren cantar igual no que ella fuera bien vestida representando a la mujer no que ella representando a la mujer no 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 la mujer tiene que representar lo que es la mujer exacto usted como Toquicha usted está discriminando oye al otro bando también a la comunidad la mujer que se considera mujer no mira Toquicha y por qué no porque no no dice que Toquicha diga un ejemplo pero claro que sí pero claro que sí es que no le gusta o no le gusta le duela o no le duela Toquicha no se está representando en el ámbito internacional pero que está bien oye está bien que la música porque ya hoy en día eso es lo que se escucha yo a mí sí yo escucho de todo escucho de todo es un sucio tú sabes que yo escucho de todo es un perverso mira quien está defendiendo y diciéndole sucia es un perverso oye yo nada pero la vestimenta un ejemplo es igual como va a mucha gente mira Olga Tañón buenísima pero iba toda tirada todo el tiempo a eso a eso evento Shakira también y no es por dinero ni por nada vaya a Family Dollar y cómprase un jueguito de bonito que le quede bien si no quiere gastar mucho dinero pero que usted vaya representando lo que usted está que se yo váyese de ahí cuando usted se pega usted y te vaya a premio tú estás reviendo como usted quiera bien vestido uno que representó Elvis Martínez Elvis andaba bien representadito porque te gustó no me gustó andaba bien vestido pero y entonces todas las personas que van a ver y si yo fuera el ejemplo dependiendo de la comunidad oye y tú te encontras en la comunidad ¿qué es lo que tú te encontras en la comunidad hablan aquí? si yo para esos premios yo no dejaré entrar esa gente así mal vestido y por eso tú eres el jefe por eso estás entrando por eso es un evento especial por ejemplo como tú que yo voy a esta compañía de esta plataforma porque tú no me estás pagando a mí no me estás pagando como es si tú vienes aquí en el query con tu pajarerito vaya y vas por ahí no digas fuera de una vez te vas tú eres mofóbico tú eres mofóbico tiempo fuera tiempo fuera espérate eso de pajarería eso de pajarería espérate vamos a hablar de ese tema porque habla alemanita habla alemanita habla alemanita que le gustan los hombres 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 Duncan nunca no 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 una compañera no 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 Toquicha no se sabe Toquicha le gusta de todo tú me entiendes Toquicha una mujer que se ha destacado porque ella abiertamente con lo que venga no me entiendes a ver mucha gente todos en algún momento cuando yo hemos tenido curiosidad yo soy heterosexual más interosexual que yo no va a haber pero te voy a decir algo no me muero si pero yo soy nada lo que digo que lo que no me gusta yo no lo pruebo que si tú lo pruebas y te guste entonces ya se jodió todo y ese problema no 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 yo creo que no me gustan yo no lo pruebe yo también y habla mucho pero que la no puede tener mucha cuenta con el color no se lo confunda claro en la discoteca donde quiere un concierto ella puede vestir vestida como ya les dé la gana eso es algo por excelencia eso es algo que yo voy a decir que estamos y yo también voy a aplaudir que dominican claro no es una vergüenza cuando yo la vea bien vestida un día que vaya a eso por el bien vestida representando la mujer como quiere que se yo digo ahora sí yo lo que pienso ella puede expresarse como ya quiera pero por lo menos para ese día donde hay tantos millones de personas viendo ese programa de no sé de ponerse un poquito más recatadita tal vez tú me entiendes no sé para mantener un balance porque también hay un público muy joven también que ve ese programa que no solamente son adultos tú me entiendes entonces vamos a darle como un balance que ella se ahí se va ella no tiene balance en nada claro yo estoy de acuerdo también con algo que ella dijo que ella dijo que ella no hace contenido ella no hace canciones ni nada de eso para niños eso es algo que yo eso está bien lo que ella dice que los niños que la siguen a ella es porque los padres quieren eso está muy bonito lo que ella dijo pero toquicha cuando usted vaya a un evento de eso déme ese gusto vítase como mujer represente a la mujer y represente a la república dominicana que eso es lo que se quiere más nada más nada que vienen con el cafecito yo que nunca te miento busque palomita soda pizza comódese y escúcheme a mí que yo le voy a decir las cosas como son toquicha mi amor si tú estás viendo te corte mírame mírame ven cuela si tú quieres no te lleves estos tigres estos son los que son unos envidiosos son unos envidiosos toquicha tú también bebete de 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 lo que sea no soy un aire esto es lo que son unos envidiosos toquicha tú también oye a estos tigres por esto estábamos hablando de ti esto es lo que son unos haters escuchan ahí ¡HATERS! escuchan ahí ¡No quiero escuchar nadie! ¡No me voy a vivir las pastillas hoy! oye, toquicha, si tú estás viendo usted el programa no te lleve de lucas mira lo que hay aquí mami siempre y cuando le saquemos beneficios así que ya ustedes saben un mensaje para cerrar sobre la participación de la alfa y de toquicho de mi parte no es turbia no estoy de acuerdo con la forma en que ella vistió porque no está representando ningún país yo no me siento identificada con tokisha en ningún sentido yo creo que su música es una música muy muy explícita y también como mujer no siento que ella representa el género de la mujer ni tampoco representa a los dominicanos como debería ahora de que se ha destacado bastante y de que es súper famosa bueno el que tiene su cosa se le da ella se ha destacado ha hecho su mundo o sea se ha podido destacar en un mundo tan competitivo como mujer lo ha hecho oye eso se le da 100% la felicito pero en lo otro debería de trabajar un poquito más yo creo esa es mi opinión es así creo no yo yo lo voy a felicitar también a los que fueron bien bien vestido a elvis martínez te doy un número uno al alfa también usted urbano y va anda siempre bien vestido yo lo miro siempre bien vestido a toquicha cuando te tocan esos premios bañate y ponte una ropita decente para que para que la gente te admiro por lo menos porque es famosa hay muchísimos famosos pero características pocas y eso es así así es lo único que puedo decir de toquicha porque lamentablemente no me representa como dominicano porque una persona que vaya a unos premios tan importantes con esa lo que era esa curiosidad encima eso no vale la pena ahí está vamos a darle chance al defensor lucas terminaron el defensor de ellos ya sol de las invergüencería escúchame toquicha que yo si no te voy a mentir ni te voy a mentir sueño estos tres cacuelocos estos son tres 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 sin oficio pues son tres sin oficio oye mami toquicha que yo sé que tú me vas a escuchar mi amor viste teatro de mariachi tú que tú está bien por eso estamos hablando de ti por eso todo el mundo está hablando de ti y tú estás representando la bandera de república dominicana poniéndole en alto porque tú eres la pámpara he dicho no más caso cerrado señores como siempre que no se les olvide suscribirse activar las notificaciones compartan los vídeos de su comentario y regálenos regálenos un like que todo eso nos ayuda a crecer como cada día lo hacemos para seguir haciéndolo con mucho cariño y mucho amor hasta aquí ha llegado esta plataforma que se llama Swim TV Show Aplausos 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 Aplausos